Bueno, Ale, bienvenida nuevamente a Dejaú. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás transitando esta nueva fase 1? Bueno, Nico, ¿cómo andás vos? A ver, yo estoy bien, preocupada, por supuesto, como la mayoría de los rosarinos, de las rosarinas, por esta etapa que estamos pasando. Y, bueno, trabajando mucho desde casa, por supuesto, tratando de salir lo menos posible, siguiendo al pie de la letra lo que van indicando las autoridades sanitarias y, bueno, las autoridades de los distintos ejecutivos, pero, bueno, ahí llevándola. Es todo un poco un Dejaú, ¿no? No quiero hacer propaganda del sitio, pero es todo como un Dejaú, es volver a vivir cosas que ya vivimos. Y hoy lo hablaba con Bero Irizar, que charlamos hoy a la mañana, y yo les decía que mi conclusión, mi modesta conclusión, es que al gobierno, más que pedirle quizás al intendente que haga mejores los controles o más exhaustivos los controles a la hora de que se reabra todo, es un poco de conciencia social, ¿no? De cuidarnos nosotros y cuidar al prójimo. Lo ves en los parques, lo ves en los recitales cuando ibas, que si bien estaban las burbujas y los productores se mataban con los protocolos, la gente terminaba de sentarse y se bajaba el barbijo, los ves en los bares, que por ahí tenés una mesa con 35 pibes todos juntos, abrazados, sin barbijo, sin cuidarse. Entonces, me parece que pasa un poco ya, que excede a lo político, que pasa un poco por el nivel social, que si no nos cuidamos nosotros, esto no baja. Sí, mirá, yo creo, Nico, que es un poco de las dos cosas, ¿no? Porque en un punto, sí, desde principios del año pasado que estamos atravesando esta situación y lo hemos charlado antes con vos en entrevistas anteriores, nosotros siempre hicimos hincapié en la necesidad de cuidarnos y en la necesidad de construir esa conciencia de cuidado en torno a lo común, ¿no? De cuidarnos a nosotros, porque era muy importante para el otro, para la otra, de tener ese registro. Pero más allá de eso, si todas estas situaciones que vos estás nombrando las veníamos viendo, también me parece que es muy importante la responsabilidad política en torno a lo que estamos atravesando. Porque no dejamos de... a ver, digo, me nombro en esto sin haber sido parte, digamos, de esas definiciones, porque vos sabés perfectamente que yo siempre me posicioné en contra de las aperturas, más allá de entender que muchos sectores tenían que trabajar por una cuestión económica, sí realmente siempre presté mucho oído a lo que los agentes de la salud, los trabajadores y trabajadoras de la salud venían exponiendo. Entonces me parece que no podemos eludir esa responsabilidad de que hubo muchas aperturas que se realizaron, que se veía que no se cumplían, porque además esto de los protocolos es bastante cuestionable, ¿no? En muchos lugares el protocolo era un poquito de alcohol. Y estábamos viviendo la situación que estaba dando los distintos países, desde nuestra Latinoamérica y del mundo en general, de cómo esta situación volvía y con más fuerza, y ahí no hay protocolo posible más que el distanciamiento real, que es quedarnos en casa. Entonces en ese sentido me parece que, más allá de la conciencia social en torno a lo que estamos atravesando, sí resulta fundamental lo estricto que puede ser un gobierno municipal, un gobierno provincial, un gobierno nacional, en torno a las medidas de cuidado y a las restricciones, que yo la verdad es que creo que ahí hay un punto también importante discursivamente, ¿cómo las nombramos? No son restricciones, son medidas de cuidado, medidas de cuidado de la vida. Hoy lo que estamos viendo es realmente catastrófico y es muy triste, pero es algo que venimos atravesando ya desde el año pasado, y yo creo que muchas medidas llegaron tarde. Sí, 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 es un conjunto que es más o menos como ponerse a pensar quién nació primero, si el huevo o la gallina, ¿viste? Es un cuento difícil y espero que se termine, no quiero decir que sea un cuento de nunca acabar, porque en algún momento la pandemia se tiene que terminar, pero es un laburo en conjunto, del plano político y del plano social, que si no nos unimos esta vez todos en serio, todos, no importa la bandera política, la razón social, el nivel económico ni nada, no salimos. Totalmente, y aparte no se puede eludir la responsabilidad, Nico, también porque sabemos perfectamente que muchos sectores políticos hicieron uso de la pandemia para algunas ventajas, ¿no? Y hemos visto muchos sectores políticos también llamando en algún momento a movilizarse en las calles, cuando la pandemia no dejaba de tener la gravedad que tiene hoy. Entonces, me parece que no podemos utilizar esta situación para evadir responsabilidades. La responsabilidad, sin duda, es de todos y todas, pero hay quienes hemos asumido funciones que requieren una responsabilidad mayor a la hora no solamente de expresarnos, sino de llevar medidas adelante. Ale, te saco un ratito de la pandemia, porque si bien es el tema de agenda y va a seguir siendo, no creo que solamente por nueve días, por lo menos hoy lo escuché al gobernador Perotti, que dijo que cuando se terminara el decreto presidencial volvíamos a lo que habían decretado a nivel provincial previo a esto. Entonces, vamos a seguir en una especie de fase 1 o fase 2, quizás, o algo intermedio. Pero te saco un poco de eso, porque quiero que me cuentes un poco... Sos una persona muy metida en la cultura, que le da mucha bola a la cultura, y sobre todo a los artistas de acá. Y estás muy metida con el Plan Fomento 2021, y quiero que me cuentes un poco de eso, porque la verdad que nosotros, si bien este año empezamos a abrir un poco lo que es el sitio a la política y al interés general, somos un sitio que se basa mucho en lo que es la cultura, y está bueno que se empiece a difundir un poco más. Sí, que se empiece a difundir un poco bastante, más, la verdad que el Plan Fomento es el segundo año que el gobierno provincial lo lleva adelante, es una convocatoria muy amplia, distintos sectores de la cultura, en algún punto se compara con lo que en gestiones anteriores se venía dando, que era un acompañamiento económico a algunas iniciativas culturales, pero sí la novedad, tal vez, que tiene el Plan Fomento, tanto del 2020 como del 2021 de este año, es la amplitud de espacios a los que llega, a las distintas industrias culturales, se han sumado artesanos, artesanas, trabajadores de la danza, y es un aporte económico para poder sostener un proyecto cultural, que obviamente se pone en juego luego a través de los distintos proyectos, pero en este momento me parece que es uno de los programas que más ha acompañado económicamente al sector de la cultura. Y la verdad es que son muchísimos los proyectos que se han aprobado el año pasado, que se han podido acompañar, y hoy está también la convocatoria para este año. Son programas que son muy interesantes de difundir, porque realmente tienen una llegada territorial muy importante, y además permiten una cercanía del gobierno provincial con los distintos espacios de la cultura, sobre todo en Rosario, que tenemos una diversidad tan grande y un desarrollo tan importante de la cultura, y a veces tan poco reconocido, sobre todo para mí, por el gobierno municipal. Entonces el Plan Fomento, como otras iniciativas que ha llevado adelante el gobierno provincial, me parece que hay que ponerlas a circular y que es hacerlas llegar a todos los colectivos. El año pasado hicimos una muy linda presentación del Plan Fomento en nuestro centro cultural, en el centro cultural que te pasa, y en ese momento invitamos a distintos referentes de la cultura local, no solamente para que puedan aprovechar el programa como se estaba plasmando, digamos, sino fundamentalmente para que puedan ponerlo a circular, para que puedan replicar esa información hacia adentro de los distintos colectivos, que también, como hemos hablado en otras ocasiones, hoy tienen un nivel de organización distinto a lo que tal vez teníamos previo a la pandemia. Entonces, es información que hay que poner a circular. Nosotros siempre desde nuestras redes y con la posibilidad de llegada que tenemos a los distintos espacios, tratamos de acercar esta información y no solamente la información concreta de cómo inscribirse o de qué manera presentar el proyecto, de cuáles son las industrias culturales que están siendo alojadas, digamos, en este tipo de proyectos, sino también asesorando y acompañando en la inscripción misma y en el desarrollo luego de la actividad, porque nos parece que son herramientas fundamentales para poder subsistir hoy en esta situación, ¿no? Vale, me quedó sonando algo en la cabeza, pero lo quiero hablar un ratito después con vos. Contaba un poco cómo fue el año pasado, porque calculo que se transcurrió el primer año en pandemia, que si bien no conocíamos mucho de cómo se iba a dar todo esto, de cómo pensábamos, todos calculo que pensábamos que esto en mayo se terminaba cuando empezó y vimos que no y nos tuvimos que ir adecuando todos y la cultura fue uno de los lugares más golpeados dentro de esta pandemia. ¿Cómo lo llevaron a cabo el año pasado? Sí, la cultura fue uno de los sectores más golpeados, básicamente porque los distintos sectores de la cultura de nuestra ciudad vienen siendo golpeados históricamente en nuestra ciudad, ¿no? Siempre ahí a mí me interesa diferenciar entre aquellos sectores de la cultura que han tenido siempre cabida, digamos, en torno a la posibilidad de desarrollarse en nuestra ciudad y aquellos quienes no. Nosotros el año pasado, en relación a esto, llevamos varias iniciativas adelante, no solamente en el Consejo, sino articulando con distintos colectivos de la cultura de nuestra ciudad. En un primer momento, sin duda, tuvo que ver con acompañar en torno a la asistencia alimentaria, la posibilidad de hacer llegar esta información, de cuáles eran los proyectos que se ponían a jugar y dónde podían participar para el acompañamiento económico. Y después en el Consejo también algunas iniciativas que a mí me parecieron interesantes y que no hemos podido lograr aún que sean aprobadas en el Consejo, como por ejemplo la exhibición a espacios culturales del pago de DREI y TGI, que fue una de las primeras iniciativas que llevamos, que resultaba para nosotros fundamental porque era una de las mayores demandas del sector de los espacios culturales, y no solamente los espacios culturales entendidos como los centros culturales, sino los clubes de nuestros barrios, los centros comunitarios, que realizan actividades culturales. Y la verdad que no lo pudimos aprobar. Atravesamos una discusión, para mí, muy interesante en el Consejo, política en torno a esto, porque tiene que ver desde qué perspectiva, digamos, consideramos a esos espacios, porque sí lo que se dio del Consejo fue después la posibilidad de exhibición a quienes particularmente presentaron un pedido en el Consejo. Y para nosotros tenía que poder ser una norma común de acceso a todos los espacios. Una norma que democratice esa posibilidad de exhibirse del pago de TGI y DREI a los distintos espacios. Esa fue una de las iniciativas. La seguimos peleando, la realidad es que vemos muy pocas posibilidades de que se apruebe, porque no está siendo muy acompañada. Entendíamos también que no iba a ser haber un salvataje de todos los espacios culturales, solamente por exhibirse del pago de TGI y DREI, pero la verdad es que nos parecía un aporte importante, porque es mucho lo que se suma en materia de impuestos, y los espacios culturales no estaban trabajando como no están trabajando hoy. Y la verdad es que también hay muchos trabajadores y trabajadoras de la cultura vinculados laboralmente a estos espacios que no están pudiendo llevar adelante sus actividades, la realización de talleres o espectáculos o actividades comunitarias en esos espacios. Esa fue una vez que algunas aperturas empezaron a permitirse, lo que veíamos también era el nivel de inseguridad y de riesgo que teníamos los espacios culturales para la realización de actividades. Porque viene un poco en línea de lo que charlábamos al principio, más allá de que esté permitido, no podemos dejar de leer el riesgo que eso implica. Entonces, otra de las iniciativas sí fue Calles Culturales, que tenía que ver con un programa para que los espacios culturales puedan realizar algunas actividades o espectáculos en el marco de su propia calle. Porque además nos parecía no solamente que íbamos a poder llevar adelante mucho mejor las medidas de cuidado, sino también que íbamos a fomentar y a profundizar una relación, un vínculo con los vecinos y vecinas, que de por sí ya existe, porque los espacios culturales suelen ser puntos de referencia para los vecinos y vecinas, pero que lo podíamos profundizar también militando el cuidado común. Otra de las iniciativas que aún no pudimos aprobar, pero sí habíamos logrado, en este caso, una charla muy interesante con el Ejecutivo Municipal para llevarlo adelante. Después, obviamente, la situación de pandemia se profundizó y nosotros decidimos, bueno, dejar eso en stand-by hasta saber cómo vamos remontando esta situación, ¿no? Pero bueno, fueron algunas de las iniciativas que trabajamos, como también el uso regular del espacio público para aquellos colectivos que suelen desarrollarse en los parques, en los paseos de nuestra ciudad, y que suelen ser también bastante perseguidos en esos lugares para el desarrollo de su actividad, cuando estamos pensando que los espacios públicos deberían ser de uso común, ¿no? Y que eso tiene que tener un ordenamiento, pero que nunca puede ser el, bueno, por ejemplo, algunos sectores más vinculados al deporte pueden hacer uso y eso no está tan perseguido, no está tan calificado como mal uso que algunos espacios culturales o colectivos de la cultura, como el candombe o las murgas, siempre suelen ser como más corridos, digamos, de esos terrenos. Esa fue otra de las iniciativas que todavía estamos discutiendo en el Consejo Municipal. Por supuesto que yo creo que no sé si el año se nos fue por la pandemia, si creo que atravesamos un año de pandemia donde todas las discusiones tenían que ver fundamentalmente con el cuidado común. También siempre fui muy muy respetuosa y de valorar el lugar que la cultura le ha dado a ese cuidado común. Yo creo que la mayoría de los espacios culturales hemos estado a la altura no solamente de sostener las medidas de cuidado sino de militar el cuidado. Entiendo que en la cultura en general en nuestra ciudad y sobre todo en la cultura popular de nuestra ciudad tiene muy en cuenta el registro del otro, de la otra y por eso también me pareció bastante coherente que la mayoría de los espacios no hablan de la misma forma que estaban previo a la pandemia sino que se busque conjuntamente de qué manera volver y volver mejores digamos, ¿no? Volver cuidándonos volver resistiendo en esta situación pero teniendo como fundamental el cuidado de la vida y el registro del otro en ese cuidado. Te había dicho antes que me había quedado algo dando vueltas en la cabeza y primero quería terminar un poco con este plan fomento y demás pero dijiste en un momento que o me diste entender si yo no entendí mal como que la cultura en Rosario no está bien difundida. Sí, a ver yo creo que la cultura en nuestra ciudad no tiene el valor que debería tener creo que muchas veces es utilizada desde muchos sectores no solamente desde los sectores políticos pero de muchos sectores como bandera en relación a nuestra ciudad de lo que significa Rosario en materia de cultura pero que después hay muy pocas políticas públicas reales que acompañen al sector de la cultura y esta realidad que estamos atravesando no hace más que profundizar eso. Si nosotros vivíamos en una ciudad desigual previo a la pandemia la pandemia no ha hecho más que profundizar esa desigualdad y esto en distintos sectores de nuestra ciudad no solamente en lo que corresponde al sector de la cultura pero lógicamente estamos hablando de un sector donde la mayoría de los trabajadores y trabajadoras viven en condiciones muy precarias trabajan en condiciones muy precarias y están precarizados en los distintos niveles ¿no? del desarrollo de su actividad que los espacios culturales al día de hoy tengamos que recortar o estar encuadrando continuamente de qué hablamos cuando hablamos de espacios culturales es una deuda de nuestra ciudad porque todavía no existe una figura legal que dé cuenta de la diversidad de actividades que se desarrollan en ese tipo de ámbitos que hayan sido tanto los colectivos de trabajadores relacionados a la cultura que hayan salido a expresarse durante el año pasado y parte de este año por la situación precaria en la que estaban trabajando por la falta de acompañamiento da cuenta justamente de esto ¿no? yo creo que no toda la cultura rosarina está difundida y no toda la cultura rosarina está puesta en el valor que merecen creo que hay muchísimo que tiene que ver con nuestra identidad cultural que aún no no se pone sobre la mesa realmente el valor que tiene nosotros por ejemplo mirá te nombro esto porque me parece siempre un un ejemplo posible para para pensarnos nosotros venimos trabajando también muchos proyectos que tienen que ver con el acceso al río en nuestra ciudad sobre quienes tienen posibilidad de acceder al río de disfrutarlo tanto sea para actividades recreativas o productivas en qué punto de nuestra ciudad está acumulado ese acceso y qué punto realmente básicamente no existe y mirá si eso no tiene que ver con nuestra identidad cultural si el río no tiene que ver con nuestra identidad cultural si sus afluentes no tienen que ver con la identidad cultural de nuestros barrios si el folclore que hemos construido no tiene que ver con ese acceso al río y ahí se pone a jugar también culturalmente un montón de iniciativas que nunca son acompañadas por las políticas públicas nosotros por ejemplo nombrando al río y es un sector que está muy vinculado los folcloristas de nuestra ciudad están muy olvidados hemos presentado también mira me voy acordando el programa municipal de danza para que las trabajadoras de la danza tengan realmente un acceso digno al trabajo desde el estado municipal y eso tampoco se ha aprobado por el presupuesto en teoría que requiere un programa de esas características la verdad es que nosotros creemos en que estamos en un momento en que más allá de esta situación particular que estamos atravesando y que es muy triste y es muy angustiante la cultura viene siendo un sector muy abandonado y no es de ahora la pandemia lo que ha hecho es profundizar esa desigualdad coincido coincido en eso quería que me des un par de palabritas muy cortitas sobre lo que pasó con Ayelen con estas denuncias que ha tenido que hacer lo voy a decir simple y claro por un par de pelotudos que viven en el mismo lugar donde vive ella porque la verdad que hay que hacer ese tipo de cosas es vivir adentro de un sabor 15 hoy por hoy me gustaría ver tu opinión sos una persona muy ligada a defender los derechos de todos en realidad de absolutamente todos pero estás muy ligada yo sé que estás muy ligada al tema de Ayelen y me gustaría que me cuentes un poquito qué pasó cómo lo viviste vos y qué sensaciones tuviste más allá del plano político sí medio difícil correrse del plano político porque estamos charlando de una nombrar esto Ayelen es una compañera es una amiga es para mí una gran referente de nuestra cultura es una persona que conozco hace muchísimos años y sé del valor que tiene y del compromiso que ella tiene con lo que realiza digo que no es sencillo correrse del plano político porque acá aparecen dos cuestiones muy claramente en cómo se ha difundido incluso la situación por la que está pasando Ayelen una tiene que ver con el trabajo sexual y otra tiene que ver no por eso digo está ligada profundamente tiene que ver con la discriminación a las personas trans dos cuestiones que tenemos que poder trabajar muy seriamente más allá de los bonitos discursos políticos progresistas en torno al acompañamiento a las personas trans acá hay una falta real esas situaciones de discriminación y de exclusión las compañeras trans las viven no solamente en el lugar que habitan en este caso un edificio de uso común algunos espacios sino en la mayoría de los territorios donde se desenvuelven yo creo que la situación de Ayelen está profundamente ligada con esa discriminación hay muy pocos casos que tengan ese nivel de violencia cuando se trata de mujeres cis de este tipo de casos digo no quiero que se confunda hay un montón de situaciones que tienen que ver con la violencia de género este tipo de casos es menos común en las mujeres cis como se da en el marco de lo que le pasó a Aye o lo que viene atravesando a Aye después la negación también de parte de la justicia de acompañar eso desde una perspectiva de género porque las últimas novedades que hemos tuvido ha sido de una desestimación de las denuncias de Ayelen con total falta de perspectiva de género y otra de las cuestiones que te nombraba y que para mí es fundamental y tiene que ver también con lo que venimos trabajando desde el consejo pero fundamentalmente históricamente desde nuestra militancia que es el reconocimiento a las trabajadoras eso no puede quedar por fuera de esta discusión y acá ya básicamente no importa porque también esto es importante muchas veces los medios se hacen eco de este tipo de situaciones y después la compañera queda en soledad luchando contra los agresores pero la verdad que nosotros necesitamos en nuestra ciudad políticas públicas para las trabajadoras sexuales la necesitamos y no solamente desde lo discursivo de decir siempre con las putas nunca con la yuta no políticas reales de acompañamiento hoy son muchísimas las compañeras que están atravesando por situaciones judiciales que las obligan al desalojo de sus viviendas porque su herramienta laboral es el trabajo sexual y obviamente que hoy no lo están pudiendo realizar y si lo están realizando lo están realizando en condiciones sumamente desgosas y eso en nuestra ciudad existe las trabajadoras sexuales existen y viven la violencia en la calle y muchas veces en los departamentos privados y la mayor violencia que viven es la violencia institucional no la ligada a un cliente es la violencia institucional y eso se da en distintas formas muchas veces si es la policía en muchos casos que hemos acompañado y que venimos trabajando incluso con el ministerio de seguridad en relación a la policía pero después la ausencia del estado es la mayor violencia institucional la ausencia del estado es violencia institucional y estas compañeras han sido totalmente arrojadas a la clandestinidad y muy pocas veces se las reconoce como trabajadoras sexuales como ellas se auto perciben como ellas se han organizado muy pocas veces de los sectores políticos se las reconoce y cuando se lo hace es netamente discursivo yo te puedo asegurar que después a la hora de discutir políticas reales en torno a esto somos me sobra una mano sí me sobra una mano yo he estado en contra siempre de de algunas prohibiciones que se han llevado adelante en esta ciudad fundamentalmente porque jamás hubo luego políticas de acompañamiento para este colectivo hoy valoro también que las compañeras estén organizadas que estén sindicalizadas que estén llevando adelante un fuerte trabajo de concientización y de discusión política en los distintos lugares donde donde desarrollan su actividad porque en esto también ha sido muy importante el crecimiento del movimiento de mujeres de los feminismos de los movimientos de diversidad en torno a la discusión sobre el trabajo sexual pero bueno todavía nos falta y hay muy pocos antecedentes legislativos en nuestro país que nos permitan discutir esto también con mayor claridad nosotros sobre eso estamos trabajando lo venimos haciendo conjuntamente con AMAR ya hace muchos años y es una de las deudas que entiendo que tenemos antes de finalizar nuestro mandato por lo menos para mí y para mis compañeres es así y después un poco volviendo a lo de AYE yo creo que el acompañamiento a AYE en esta situación tiene que ser el acompañamiento a todas las compañeras trans que sufren discriminación que sufren exclusión no solamente de su núcleo familiar sino después cuando se acercan a un centro de salud cuando quieren continuar sus estudios cuando quieren realizarse en algún trabajo la falta de acceso laboral es una violencia tremenda hay un mayor compromiso del Estado en ese sentido porque nosotros contamos con cupo en los diferentes niveles del Estado pero necesitamos un compromiso también de los sectores privados para que esta realidad cambie entonces me parece que ese acompañamiento a AYE se tiene que poder traducir en compromisos más concretos no AYE es una trabajadora de la cultura AYE por supuesto que no está pudiendo realizar sus espectáculos no puede tampoco producir de cualquier manera ¿a qué arrojamos a una compañera como AYE? más allá de que todos banquemos a la childa de las trabas bueno hay cuestiones concretas en las que hay que poder acompañar una es esta y la batalla judicial que despierta esta situación AYE canta y canta hermoso la verdad que la he visto en vivo y una gente AYE canta hermoso y además yo quiero rescatar esto es una compañera muy comprometida es una compañera que nunca estuvo alejada de la realidad del resto de sus compañeras es una compañera que aporta desde su discurso una profundidad política impecable y una claridad y una dulzura tremenda nosotros hace poco también reconocimos un consejo municipal un proyecto muy hermoso del que también forma parte a Yelén y otras compañeras de acá de Rosario que encabeza un poco Susy Shock a través del Centro Cultural Kirchner que fue Nuestrans Canciones que lo pueden ver en YouTube y se los súper recomiendo porque es realmente de una dulzura tremenda y Nuestrans Canciones es justamente una serie de canciones que han producido las compañeras en su letra y en su música para las infancias y si ese no es un compromiso con nuestra patria yo la verdad no sé cuál sería digo de parte de las compañeras que han sufrido tanta violencia tanta discriminación tanta exclusión que desde la dulzura y desde la ternura aporten al reconocimiento de la diversidad de las infancias es realmente mínimo emocionante Sí En un momento tocaste el tema seguridad e inseguridad vamos a decirlo así mejor que sufre todo el colectivo trans y todo el colectivo en realidad ellas lo sufren mucho más que el resto soy consciente lo he investigado un poco más a fondo sin sacarlo un poco a la luz pero uno trata de siempre estar un poco más informado de lo que puede hablar o de lo que habla o de lo que opina creo que tenés que tener un poco de fundamento para salir a decir algo y no boquear por boquear es muy duro lo que pasan a la hora de ir a atenderse a un médico tenés médicos que lo contemplan y lo llaman por el nombre que están utilizando más que por el DNI y después tener neandertales que te llaman por el nombre para hacerte pasar una vergüenza de ahí para abajo lo que quieras o de ahí para arriba lo que quieras entonces me parece que estaría bueno que que el lado privado empiece a tomar un poco de conciencia como costó mucho tener gente con capacidades diferentes atendiendo como hoy tenés un chico con síndrome de Down atendiendo en el Cairo o como tener gente de color atendiendo en un local de ropas empezar a visibilizar que son seres humanos más allá de la condición sexual que elijan me parece que es un poco también lo social tiene que estar acompañado de la política pero la sociedad tiene que empezar a abrir un poco más la cabeza sí sí sin duda que sí sí hablando de de inseguridad no me quiero meter tanto en el tema este pero sí en el plano general todos los días estamos sufriendo una balacera diferente en un lugar diferente de la ciudad pareciera que la pandemia incrementó un poco esto y es como una especie de piedra libre o por lo menos así se siente es uno de los temas que se toca en el consejo cómo lo estás viviendo vos cómo lo vive el consejo sí por supuesto que es uno de los temas que se toca yo creo que ha sido uno de los temas fundamentales el año pasado en el consejo a partir de la asunción de la nueva gestión del gobierno provincial nosotros recibimos tres veces a nuestro consejo municipal al ministro de seguridad no había sucedido en la historia del consejo municipal ese nivel de cercanía y un poco porque tanto Marcelo en su momento como hoy el ministro Laña han asumido que el consejo tiene una voz protagonista también en la discusión en torno a la seguridad de nuestra ciudad en esto también nosotros hemos sido muy claros en algunas iniciativas que hemos presentado en relación al cuidado de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas rosarinas de la importancia que tiene el ejecutivo municipal y su poder de policía en el cuidado de los ciudadanos a eso tampoco hay que escaparle y tampoco hay que escaparle algunas discusiones que tenemos pendientes en la legislatura provincial en torno a la reforma que necesitamos en nuestra policía en materia de seguridad para poder avanzar en realmente una seguridad pública que vaya de la mano del cuidado de los ciudadanos y ciudadanas me parece que en esto también hablando hoy de tantas deudas que tenemos esta es una y que resulta fundamental y que aparece nuevamente sectores políticos que han sido claves en las decisiones anteriores o poniéndose o generando obstáculos para que podamos decidir fuertemente esas reformas yo sí valoro muchísimo que en este último tiempo y en esto que charlábamos recientemente en torno a a la situación de las compañeras trans y en materia de género en general que el Ministerio de Seguridad haya asumido una responsabilidad fundamental en poder reformar nuestra policía desde una perspectiva de género también hoy no solamente existe un área en el Ministerio de Seguridad sino que se han llevado todas las capacitaciones de la y Micaela adelante y son muchas también las puertas que se han ido abriendo a los distintos colectivos de disidencias de feminismos para poder trabajar esta cuestión eso me parece que es muy valorable sin dudas que la seguridad siempre es un tema muy complejo ahora yo creo que hoy tenemos herramientas a discutir en la legislatura provincial concretas para poder avanzar y que acá nadie tiene que hacerse distraído la verdad es que hay sectores políticos que han resultado clave y que son para mí han sido responsables de las consecuencias que hoy estamos viviendo sin duda te llevo te llevo al plano vacunas si bien por suerte llegaban hoy a Santa Fe una cierta cantidad importante ¿cómo ves la gestión de vacunas en Santa Fe y en Rosario sobre todo? mira nosotros estuvimos recorriendo hace poco tiempo el centro de vacunación la ex rural en nuestra ciudad lo hicimos con la ministra Martorano yo veo en la vacuna la posibilidad de una esperanza para nuestro pueblo creo que son muchos los sectores de trabajadores y trabajadoras que hoy ya han completado digamos las dos dosis de su vacuna y que eso es muy importante sin dudas creo también que falta y que falta el reconocimiento de algunos sectores que son prioritarios en el cuidado de otros y otras hay no sé nombro por ejemplo los trabajadores de los ECB de nuestra ciudad están justamente reclamando ser prioritarios a la hora de recibir la vacuna porque han sido siempre quienes han estado en el territorio son trabajadores esenciales son quienes han garantizado también el estado municipal tener una cercanía con los pibes y las pibas de nuestro barrio no solamente en la asistencia de los módulos alimentarios sino de poder sostener algo de la subjetividad que se juegan en esta situación usuarios y usuarias de salud mental también están reclamando poder ser vacunados y son un grupo de riesgo la verdad que tendría que ser prioridad entonces yo veo la vacuna como una esperanza van a seguir llegando vacunas creo por supuesto que todos y todas tenemos que hacer fuerza para que eso siga sucediendo no involucrar en ese sentido cuestiones mínimas como han hecho algunos sectores políticos de utilización digamos y creo que hay sectores de trabajadores y trabajadoras y en este caso como te llamaba de usuarios de salud mental que están levantando la voz y es sumamente importante escucharles más que a cualquier dirigente más que a cualquier dirigente entonces eso me parece que como país hemos avanzado muchísimo en eso que la vacuna tiene que ir también de la mano de fuertes medidas de cuidado que es lo que están solicitando los trabajadores y trabajadoras de la salud porque por más que tengamos las vacunas que algunos sectores de riesgo estén vacunados la verdad es que el recurso humano en materia de salud no da abasto si seguimos con las medidas previas de esta última descripción pensando un poco en lo que me decías de los trabajadores de salud mental si es muy es muy necesario sobre todo pensando en los chicos chiquitos en la gente grande que que esta pandemia y este encierro les costó les costó mucho les costó fuerte y la verdad que a veces uno lo necesita digo uno porque uno también va y lo necesita como vía de escape para acomodar algunas cosas en la cabeza pero hoy por hoy es necesario y me parece que si son esenciales el otro día también he escuchado un colega que decía que los periodistas también somos esenciales porque estamos todo el día en la calle y somos materia esencial bueno si nos ponemos en minuciosos este hay muchos lugares esenciales pero creo que que todo lo que abarque la salud de cualquier tipo me parece que es hoy por hoy esencial sí acá también es importante esto la mayoría de los psicólogos y psicólogas han sido vacunados y eso ha sido un gran trabajo del colegio de psicólogos y psicólogas también en ese pedido y por eso también me parece muy importante acompañar hoy a los usuarios de salud mental porque históricamente se los ha considerado hasta ciudadanos de su onda siempre quedan muy relegados y hay muchas políticas en ese sentido contradictorias entonces me parece que es fundamental poder hacer oído a ese reclamo y por eso decía también más que a cualquier dirigente o dirigenta porque en este sentido también hay muchos que alzan a veces algunas voces que están muy alejadas de la realidad que está viviendo nuestro pueblo Ale va un año y dos meses prácticamente vamos a redondear en un año y medio de pandemia para hacerlo redondo quizás y quiero tu visión y tu perspectiva sobre la gestión municipal y provincial sobre la pandemia mira un poco lo que charlábamos al principio yo creo que sin dudas es muy difícil gestionar en una pandemia pero que no podemos evadir esa responsabilidad yo siempre fui muy crítica del gobierno municipal en torno a eso creo que hubo muchas situaciones donde se necesitaba un protagonismo claro un discurso claro en torno al cuidado y a la necesidad que estábamos atravesando en distintas etapas de la pandemia y siempre el gobierno municipal fue como un ni o sea siempre pusieron herramientas de disposición y eso está claro pero siempre un poco quedaba la responsabilidad de parte del gobierno provincial en eso me parece que hubo una actitud también política que les faltó contundencia les faltó definición y en estos tiempos es muy importante ser claro en las definiciones y tener la contundencia política que esta etapa amerita después por supuesto me parece que la mayoría de los recursos económicos que vinieron a acompañar a la ciudad de Rosario para atravesar esta situación han sido de provincia y eso le podemos poner números concretos en diferentes áreas de acompañamiento estatal a los distintos sectores de nuestra ciudad han sido de la provincia y es una definición política fundamental obviamente después hubo algunas situaciones en las que más allá de compartir el color político yo no estuve de acuerdo en relación a la provincia pero tiene que ver también con esto lo que charlábamos al principio yo fui cuestioné muchísimo la prioridad de volver a clase o de sostener la presencialidad digo porque clases siempre hubo pero de sostener la presencialidad creo que ahí tendríamos que haber tomado una determinación más firme y hoy estamos viendo un poco también los resultados entonces me parece que lo que charlábamos al principio tenía que ver con eso nos toca asumir esta responsabilidad en el marco de una pandemia necesitamos definiciones claras y necesitamos ser contundentes a la hora de llevar adelante esas definiciones y eso se lleva con más control con medidas de cuidado con acompañamiento económico y con la riguracidad que tienen que tener hoy las medidas restrictivas en todo caso yo creo que acá han jugado muchísimos sectores a la hora de poder considerar algunas aperturas y hay sectores que tienen sin duda más poder de lobby que otros hay sectores que han trabajado desde el minuto uno de la pandemia que han podido trabajar y hay otros que ni siquiera tienen aún la posibilidad de diálogo en todo caso con la municipalidad para ver cómo atravesar esta situación Vale, para terminar las últimas dos cortitas primero cómo vivís o cómo pensás afrontar esta nueva fase uno tenemos por ahí ahora un poco más de experiencia y de herramientas no pienso ser masa madre de mi parte te digo más más encima no estaría bueno pero cómo la pensás llevar y mirá Nicole la realidad es que nosotros como espacio político siempre mantuvimos muy en el centro el tema de quedarnos la mayor cantidad de tiempo posible en nuestras casas y cuando era sumamente necesario salir ¿no? yo desde que empezó esta pandemia no volví a a un bar bueno cuestiones bastante para mí lógicas pero por eso te digo me parece que hemos prestado mucho oído y hemos estado muy atentos a lo que las asambleas de trabajadores iban definiendo en torno a la etapa que nos tocaba más allá de lo que después dijeron los medios de comunicación ¿no? de lo que se podía hacer y lo que parece que todo el mundo tenía que hacerlo porque es una cosa así como muy bastante cuestionable para mí entonces para estos días ¿de qué manera me preparo? yo siempre estoy muy muy en comunicación con mis compañeros y compañeras siempre estamos pensando y repensando haciendo balanza viendo de qué manera acompañamos a los distintos sectores en relación a esto por supuesto que trabajando trabajando desde mi casa pero trabajando atendiendo el teléfono haciendo las reuniones acercando también algunos acompañamientos a determinados lugares pensando de qué manera construir mayor cercanía con aquellos sectores que más alejados y alejadas estamos pero la verdad es que siendo muy muy consciente de que estamos atravesando un momento muy angustiante muy triste que detrás de de cada muerte por coronavirus hay una historia hay una familia una familia que incluso no puede llevar adelante los rituales a los que estamos o estábamos acostumbrados ante ante una muerte que bueno en ese sentido me parece que es asumir la responsabilidad que nos toca y atravesar esto sin a ver sin miramientos de esta cosa de sufrimiento que aparece en algunos por no poder salir a tomar la área la verdad que a mí me preocupa muchísimo más como lo están atravesando aquellos sectores que no tienen posibilidades económicas de atravesar esto sin trabajar entonces estoy poniendo realmente el esfuerzo en poder garantizar y acompañar esas situaciones estamos poniendo el esfuerzo en eso el resto lo que tiene que ver con las cuestiones más recreativas la verdad es que no no es algo que esté hoy dentro de mis preocupaciones cuento con mis compañeros y compañeras para atravesar esta situación cuento también incluso que siempre lo nombro porque me parece muy importante en estos en estos tiempos tan críticos estar un poco con el corazón fuerte ahí también siempre recuerdo aquellos compañeros y compañeras que ya no están y que han dado muchísimo para luchar por una patria más justa más igualitaria y creo que siempre hay que volver ahí a las fuentes fundamentalmente para poder sostener no solamente lo discursivo sino en la acción cotidiana el cuidado del otro y de la otra esto que la patria es el otro y la otra para nosotros realmente es una forma de vida para terminar la última se vienen espero próximamente elecciones te ves repostulándote a concejal te ves quizás por ahí nosotros sí viste que nosotros te consultamos siempre tanto acá como en Gente Sin Swing ¿te ves postulada intendente de la ciudad? no no te sorprendí viste no pensé que me iba a decir de concejal no la verdad no mirá yo de Gente Sin Swing fuera del chiste me parece muy difícil en este momento pensar en lo electoral sí es algo que venimos por supuesto conversando con distintos compañeros y compañeras pero no tanto en qué compañero o compañera va a asumir esa posible candidatura sino en qué términos en qué términos se daría en este tiempo una disputa electoral yo creo que y sobre todo en estos días vamos con la cabeza necesariamente en otra cosa por supuesto que yo voy a estar donde donde tenga que estar y asumiré el rol militante la función que tenga que asumir y eso lo definirán no solamente mis compañeros y compañeras sino aquellos rosarinos y rosarinas que que me han acompañado hasta ahora ¿no? eso sin dudas ahora puedo no ser yo puedo ser otro compañero pero digo siempre vamos a estar en nuestro rol militante y asumiendo la función que nos toque dependiendo de la etapa eso sin duda Ale me queda nada más que agradecerte gracias por el tiempo por el espacio y sabés que contás con nosotros para lo que necesites bueno yo les agradezco un montón también a ustedes siempre la buena onda la predisposición la invitación y estoy a disposición por supuesto vale gracias te mando un beso grande cuídate chao chao igualmente chao 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 chao